Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, y vosotros no sois Reyes porque sois otros nombres. Bueno, dicen que la justicia es ciega, lo cierto es que en ocasiones lo es, pero lo que no es la justicia es muda, porque la justicia habla, porque la justicia tiene un montón de palabras para hablar de juzgar. Así que, amigos, amigas, estudiantes, hoy vamos a ver vocabulario avanzado, avanzado, ojo, ojo, avanzado para hablar de cosas que están relacionadas con juzgar. Si atribuimos una cualidad, un atributo, una característica a una persona, lo que estamos haciendo es calificar. Ese es el verbo que os enseño ahora, calificar. Si yo digo que alguien es generoso, lo califico como generoso, porque le atribuyo una cualidad. Y, en cierto modo, lo que hago es juzgar porque opino sobre una de las cualidades que tiene esa persona. Pero, además, calificar también es poner un nivel dentro de una escala. Hay diferentes grados, yo soy maestro, trabajo en un cole y califico a mis estudiantes con notas, un 6, un 7, un 8, un 9, eso también es calificar. Por el contrario, cuando aplicamos a alguien un calificativo despectivo, negativo, utilizamos otro verbo, y es el de tildar. Yo tildo a alguien de tacaño, tildo a alguien de lento, tildo a alguien de derrochador, es decir, le otorgo, le doy una cualidad que no es positiva. Esta es la principal diferencia entre calificar, que es un verbo neutro, y tildar, porque tildar siempre va a tener una connotación negativa. Ojo al dato también porque pensad que cuando tildamos a alguien de algo, utilizaré la preposición de, tildo a nacho de derrochador, porque siempre se gasta el dinero que va ahorrando siempre, es decir, es que ni ahorra, es un derrochador. Bueno, pues utilizo tildar de derrochador. Hay personas que dicen que la lengua es machista, hay personas que dicen que la lengua es racista, xenófoba también, y otras que dicen que no, que la lengua es la que es, son las personas las que lo son. Bueno, en cualquier caso aquí tenemos un claro ejemplo de palabra con una connotación xenófoba y racista, y es la de denigrar. Denigrar es humillar a alguien públicamente, hablar mal de una persona, denigrarlo, lo que hacemos es juzgarlo de una forma negativa, además, y lo que ocurre es que viene de la palabra latina denigrare, que quería decir originariamente ennegrecer, de modo que parece que ennegrecer es denigrar, es hablar mal de alguien, así que aquí vemos como, en este caso es una palabra con una clara connotación xenófoba, el negro en español y en muchas lenguas tiene esta connotación. Otra cosa sería si estamos hablando del color como color de piel o simplemente el color. En fin, podríamos entrar en muchas discusiones dentro de la lengua sobre muchos aspectos que toca inevitablemente la lengua. No creáis que vamos a hablar solo de palabras, porque también os voy a enseñar algunas expresiones que lo que hacen es juzgar, como por ejemplo, de tal palo tal astilla. De tal palo tal astilla es un dicho, es un refrán, es una expresión idiomática, que dice que el hijo o la hija se parece al padre o se parece a la madre, y puede ser positivo o puede ser negativo. Tal vez el padre fue un gran deportista, y el hijo también tiene en sus genes esta cualidad de ser bueno en el deporte. De tal palo tal astilla. Pensad que la astilla es una parte del palo, la astilla, si rompemos un palo, pues esos trozos pequeños que saltan, que salen del palo son astillas, lo cual tiene sentido, ¿vale?, de un padre o de una madre salen sus hijos. De tal palo tal astilla. Vamos a ver una cosita, vamos a ver una cosita, porque os enseño otra expresión, que es no juzgar un libro por la tapa. No juzgar un libro por su portada, también podemos decir, porque la tapa de un libro es la portada. La tapa, también podemos llamarla a la tapa portada, no juzgamos un libro por la portada. Yo, recientemente, esta semana, me leí este libro de Octavio Paz, el escritor mexicano, premio Nobel del siglo XX, que se llama Tiempo nublado, ¿no?, y cuando ayer, mientras lo acababa, me puse a mirar la tapa y dije, hay que ver qué tapa más fea, ¿lo veis?, es una tapa fea, es un hombre ahí, es una tapa gris, anodina, no dice nada, es una tapa aburrida como ella sola, pero el libro es fantástico, es un libro sobre, sobre política, sobre, bueno, cómo los países, los imperios representan, o la evolución política dentro de los países, y es un libro muy interesante que recomiendo. Entonces, en este caso, si yo hubiera juzgado al libro por la portada, me hubiera equivocado. No juzgar el libro por la portada es no juzgar a las personas por su aspecto, o por la primera impresión que tenemos de ellas. A veces pensamos que alguien puede ser aburrido, que puede ser antipático, que puede ser mala persona, y no le hemos dado una oportunidad, hemos hecho una... hemos sido prejuiciosos, o nos hemos quedado con una primera impresión. Más expresiones, y la siguiente que os voy a enseñar es colgar el sanbenito a alguien. Colgamos el sanbenito a alguien cuando le atribuimos un defecto. Colgar el sanbenito siempre es negativo, siempre es negativo. Le han colgado en sanbenito de ser, de retrasarse siempre en el trabajo, ¿no? De tardón, es un tardón, siempre tarda, o siempre llega tarde. Colgar ese sanbenito. Y dejadme que os explique el origen porque es interesante. Sanbenito, un sanbenito era una túnica que en época, de la época de la santa inquisición española, pues la santa inquisición, esta, era una forma de castigo que tenía para las personas que hacían cosas que la inquisición, pues, no veía bien, ¿vale? Estas personas eran juzgadas, en cierto modo, no en cierto modo, sino que eran juzgadas por la inquisición. El juicio, o la pena, podría ser desde un simple retractamiento público, decir, lo siento, me he equivocado, no es verdad lo que he dicho, a incluso, pues, quemar a alguien en la hoguera. Lo cierto es, es que, bueno, aunque la santa inquisición ha tenido muy mala fama, ¿vale?, tampoco murió tanta gente en la hoguera. Quiero decir, la santa inquisición era la madre Teresa de Calcuta comparada con Hitler o con Stalin, ¿vale?, pero bueno, no quiero, tampoco, exculpar a la santa inquisición. El caso es que, cuando una de las castigos que imponía, una de las penas que imponía la santa inquisición, era ponerte una túnica, y ese era el San Benito, ¿vale? Se llamaba San Benito no porque tuviera relación con ningún santo, sino porque estaba bendecida. San Benito por estar bendecida. Y esa persona, cada vez que salía a la calle, tenía que llevar ese San Benito, esa túnica, de modo que todo el mundo veía que esa persona había obrado en contra de los deseos de la santa inquisición, en contra del orden y el buen hacer de la religión española. Bueno, pues ese San Benito, luego, cuando llegaban a casa, se lo podían quitar, lo llevaban durante cierto tiempo, y a veces llevaban algún símbolo, algún símbolo que especificaba cuál había sido la falta de esa persona. De esta expresión, de ese San Benito, nos hemos quedado, y a alguien le colgamos el San Benito, que es esa túnica, que en este caso sería, a nivel figurado, cuando tildamos de derrochador, de bruto, de, bueno, cualquier apelativo negativo que se nos pueda ocurrir. Volvamos a los verbos, y tenemos el verbo etiquetar. Etiquetar es poner una etiqueta. Las etiquetas son estos, hoy en día, son estos papeles, que ponemos, por ejemplo, en la ropa, para decir el precio, ¿vale?, son etiquetas, o dicen la talla de la ropa, ¿no?, aquí detrás, pues hay una etiqueta, todos los jerseys, las camisetas, tienen una etiqueta, ¿vale?, ahí la veis, etiqueta. Bueno, pues etiquetamos a alguien cuando le otorgamos una, le damos una, un atributo, ¿no?, como hemos visto del tildar. Etiquetar normalmente tiene también una connotación negativa, ¿vale?, y mira, ya que estamos hablando de etiquetar, que es atribuirle algo negativo a alguien, os explico la etimología, porque etiquetar viene de etiquet, es una palabra francesa, que vino en la Edad Media, más o menos en España, y se usó como estiquet, además se utilizaba para las estacas, las estacas son palos que tienen una punta, normalmente se clavan, y es con lo que se mata a un vampiro, se le introduce una estaca en el corazón, ¡pah!, y el vampiro muere, bueno, pues eso es una estaca, y a las estacas se les ponía una etiqueta, un símbolo, y es originariamente de dónde viene esto, ¿no?, lo de etiqueta. Hablando de estacas, estaca, es una palabra que, bueno, viene del gótico, y tenemos en inglés el stick, o tenemos en alemán, en alemán el stack, bueno, tienen el mismo origen. Y acabando con etiqueta, más adelante se le empezó a dar un uso a las bolsas de las pruebas, cuando se enjuiciaba a alguien, se le ponían etiquetas, se decían que eso eran etiquetas, las bolsas donde se metían las pruebas, con, bueno, pues algo que marcaba esa prueba. Y empezó a adquirir un tono de ceremonioso, una connotación de ceremonia, de ceremonioso. Es por eso que hoy en día también decimos que alguien va a una cena de etiqueta, o viste de etiqueta cuando viste muy elegante, de manera ceremoniosa, ¿eh?, sigue el ritual de una ceremonia. Expresión que a mí me mola mucho, la que os voy a enseñar ahora, a mí me mola mucho, no sé si a los animalistas les gusta tanto, pero, bueno, en realidad tampoco tiene nada de malo, si lo pensamos. Bueno, es la de, por un gato que maté, matagatos me llamaron, ¿vale?, es una, claramente una expresión que habla de juzgar a una persona por un error que ha cometido, pues ya tachan, o ya tildan a esa persona de, bueno, pues algo que esté relacionado con ese, con ese error, ¿no?, pues ha suspendido el examen, ha sacado muy mala nota, y ahora todo el mundo dicen que es tonto, ¿vale?, y ahora, por un gato que maté, matagatos me llamaron. No estamos matando a ningún gato, obviamente, con este dicho, pero sí expresamos que a veces nos ponen esa etiqueta, o nos etiquetan, por hacer algo malo, algo que a lo mejor no está muy bien, pero que ha sido solo una vez, y ya, parece que es algo que nos persigue y de lo que no nos podemos liberar, ¿eh?, por un gato que maté, matagatos me llamaron. Tachar a alguien de algo, tachar de, es lo mismo que tildar, tachar de hipócrita, le han tachado de hipócrita, porque siempre, él siempre habla, ¿vale?, da consejos, pero luego no los aplica a él mismo, siempre dice que tú eres un rata, un tacaño, pero luego él es más rata todavía, o sea, es muy tacaño, o sea, que es un hipócrita, ¿no? Bueno, pues, tachar de, fijaos que tachar viene de mancha, ¿vale?, una tacha es una mancha, pues tachar, también con la preposición de, es atribuir una cualidad negativa a alguien, ¿eh?, tachar de hipócrita. Vituperar es censurar o desaprobar a una persona una conducta, algo, de modo que desaprobamos. Os quiero hablar de la etimología también de vituperar, porque es muy curiosa, porque es graciosa, incluso. Vituperar viene del latín vituperare, y cuando se utilizaba en latín lo que quería decir es que parabas a un carro, a alguien que iba a un carro, y empezabas a avergonzarlo, a decirle cosas públicamente, a criticarlo de manera despiadada, allí mismo, ¿no? Lo parabas, venía uno en su carro, cayus polonius, iba en su carro, y tú lo parabas y empezabas a decirle, pero bueno, eres un sinvergüenza, me debes 30.000 dinarios, o lo que fuera que hubiera en aquel momento en Roma, ¿no? Pues eso es vituperar, que es, hoy en día tiene otro sentido, que es censurar, ¿vale?, públicamente algo. Bueno, pues, vituperar, además, viene de vitum, que es vicio, vicio, defecto, falta, vitum, y también pario, tenemos la palabra pariolatina, que quiere decir dar a luz, ¿vale?, de ahí tenemos también la palabra parir, o sea, que etimológicamente, si separamos las palabras, es dar a la luz, dar a conocer los vicios de otra persona. Por eso vituperar tenía esa, bueno, ese sentido, ¿no?, ese significado de parar a alguien en el carro y de públicamente empezar a decirle cosas, ¿no?, porque hay veces que, pues las personas, alguien nos debe dinero, ¿no?, y se lo decimos y pasa de nuestra cara, entonces decimos, pues sí, ahora te voy a avergonzar delante de todo el mundo, de toda Roma aquí, ¿eh?, o de toda Hispania aquí, te voy a avergonzar para que lo vean, y te voy a vituperar. Bueno, pues ha perdido, no tiene ese mismo significado, ahora no paramos a los carros, a los coches, y empezamos a decirles cosas a las personas que nos deben dinero, o que nos han faltado el respeto, o que nos han molestado de alguna manera, pero sí censuramos el comportamiento, una actitud de una persona cuando vituperamos a alguien. Bueno, pues ya está, hemos terminado. Mira, mientras muevo la cámara para ponerme un poquito más aquí, un poquito más aquí, pues me despido de vosotros, la vida puede ser maravillosa, ya lo sabéis, y me despido de vosotros, o no, o me quedo, y os digo más cosas, no, porque ya llevamos un montón de tiempo, y me despido de vosotros, le dais al like, compartid, os suscribís, la vida puede ser maravillosa, paz, que tengáis una buena semana, hasta la próxima, chao.